La dosis profunda de amor, por el bien del hermano que sufre, la imprevista tragedia del mal, el ideal del servicio que lleva, el deber de entregarse al bien. Los garantes que libran al hombre, de la pena, tragedia y dolor, soy un bombero municipal, soy un bombero de barca mental, siempre presto al servicio, con entrega, honor y pasión, siempre presto al servicio, con entrega, honor y pasión, si el dolor se empodera del hombre, y en peligro está el existir, un bombero siempre en la lucha, es la fuerza que debe existir, el bombero lleva en la mente, que anida en él su valor, y si un don le niega las palmas, el solar del Señor las dará. Soy un bombero municipal, soy un bombero de barca mental, siempre presto al servicio, con entrega, honor y pasión, siempre presto al servicio, con entrega, honor y pasión, si el dolor se empodera del hombre, y en peligro está el existir, pero siempre es la lucha, y la fuerza que debe existir, pero siempre es la lucha, y la fuerza que debe existir. Por favor, a los presentes, fuertes aplausos a estos...